Muy delicado, realmente preocupante porque estamos en una situación de pandemia donde hay normativas que obligan al comercio, a los locales nocturnos a no aperturarse en ciertas horas sobre todo y en el caso de las discotecas locales nocturnos prácticamente en este momento no hay una autorización para su apertura. Entonces que se haya encontrado un local de esta naturaleza al margen de que se ha encontrado en flagrancia por parte de la policía quien ya iniciara las acciones correspondientes. Ante lo que fue noticias en las redes sociales este pasado fin de semana donde una discoteca en el centro de la ciudad habría funcionado con algunos invitados incumpliendo la cuarentena es que Ingresos Municipales procedió a la clausura preventiva de este acontecimiento hasta tener los descargos y proceder con una sanción a lo que habría incurrido. Sin embargo, a pasadas horas de haber sido notificado es que fue arrancado este precinto del lugar donde fue denunciado por los vecinos. El director de Ingresos, quien está iniciando los procesos correspondientes. Sin embargo, vuelvo a recalcar el trabajo coordinado con la policía, con las Fuerzas Armadas y el municipio continúa. Es importante recalcar también a la población de que si se incumple en estos momentos la normativa vigente se está incurriendo en delitos penales inclusive como es por delitos contra la salud pública. Entonces, recomendar a la población de que tomen todas las medidas. No es un tiempo usual, sino es un tiempo diferente el que estamos viviendo y donde hay una responsabilidad de absolutamente cada uno de los ciudadanos. Gracias.